El libro de Maxau, Luis Buñuel Novela, se presentó la semana pasada en la sede de la Fundación Maxau, ubicada en el Palacete de San Antón de Segorbe, con la presencia de María Teresa Álvarez Au, presidenta de la Fundación y nieta del escritor, Miguel Ángel Arca, responsable de la editorial Granadina, Cuadernos del Vigía y Carmen Peyre, la investigadora que ha dedicado cuatro años de trabajo a expurgar y ordenar las casi 5.000 páginas entre folios, cuartillas, manuscritos y mecanoscritos que se conservan en la Fundación Maxau en Segorbe. Acto que también contó con la presencia de la directora territorial de Educación, María Esteve, que estuvo acompañada por el alcalde de la capital del Palancia, Rafael Calvo. La sala de conferencias de la Fundación Maxau contó con la presencia de más de una treintena de personas, presentación que fue muy amena, inteligente, entretenida y muy variada. El libro consta de dos partes claramente diferenciadas, la biografía de Buñuel en orden cronológico y una segunda en la que Au recorre el arte contemporáneo de las vanguardias, desde la belle époque hasta el surrealismo. Carmen Peyre explicó que tuvo que elegir en el desorden de Au a fin de que el lector encontrara un texto nítido y que optó por la claridad de exposición en la cronología de la primera parte y en la disposición de la segunda parte. En esta segunda parte podrá encontrar el lector capítulos como los dedicados a los sismos y, naturalmente, en ellos una mirada muy detenida en el surrealismo, que también separa en el caso específico español. Tiene también esta edición un CD con las conversaciones entre Maxau y Luis Buñuel, a las que también se refirió la editora explicando las dificultades de transcripción, digitalización y limpieza de ruido en el sentido técnico de la palabra. La labor de los técnicos de sonido, dijo, ha sido impagable. Sin ella no podrían tener estas reconstrucciones. Los originales eran cintas de cassette. En el momento de su muerte, en 1972, Au trabajaba en una biografía sobre Buñuel por encargo de la editorial Aguilar, que en 1986 publicó Conversaciones con Luis Buñuel. Una petición que aceptó porque, aparte de ser amigos, sus vidas habían tenido connotaciones parecidas y un mismo destino de exiliados en México, según Miguel Ángel Arcas, director de Cuadernos del Vigía.